Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Autoridades investigan si hubo mano criminal en el fallecimiento de una persona. Esto ocurrió en Aldea El Sunso, en el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa. Allí fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Policarpio Ramírez López, de 75 años, quien presentaba varios golpes en diferentes partes del cuerpo. Según la familia, el hoy fallecido había salido en horas de la noche a realizar un mandado y al parecer se quedó ingiriendo bebidas alcohólicas. Y fue hasta esta mañana de lunes que lo encontraron ya sin vida, aunque desconocen si lo golpearon o sufrió alguna caída accidental, extremo que deberán investigar las autoridades. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes coordinaron la presencia del auxiliar fiscal del Ministerio Público, quien a su vez llegó acompañado de peritos en recolección de evidencias con el objetivo de suscribir el acta de rigor del levantamiento del cadáver y concluir las diligencias con remitir el cuerpo a la morgue del Instituto Nacional en Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente.